Los agujeros negros son lugares donde esperamos que haya mayor emisión de ondas gravitacionales, como efectivamente es así como se descubrieron. En concreto, hay agujeros negros muy masivos en el universo. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro alrededor del cual orbitan estrellas. Estos puntos que veis aquí corresponden a estrellas. Esas estrellas emiten en radio. Hay un sistema de telescopios de radio en Estados Unidos y en Inglaterra que siguen la emisión en radio de esas estrellas y dado a un fenómeno de interferometría, permite conocer muy bien la posición de esas estrellas. Podemos saber con mucha precisión cuál es la órbita que siguen esas estrellas. Lo que se observa es que esa órbita, que en una docena o así de estrellas que se han seguido desde el año 95 hasta recientemente, siguen órbitas cerradas, algunas muy alargadas, muy excéntricas se dice, todas alrededor de un punto, que está ahí. Y en ese punto hay un objeto compacto de nada menos que 4 millones de masas solares. Es decir, 4 millones de veces el Sol. Eso es algo espectacular. No todos los agujeros negros son tan masivos, pero hay algunos que son todavía más masivos. En concreto, los agujeros negros en el centro de los cuásares lejanos. Agujeros negros que emiten una cantidad espectacular de partículas y de luz porque contienen lo que se conoce como discos de acreción, es decir, gas, que está cayendo en el agujero negro y que es canalizado por los campos magnéticos que producen a través de un eje. Y eso lo que produce es un jet o chorro de partículas que interacciona con el medio intercelar y radia en gamma, X, radio, etc. Es decir, lo vemos lucir en muchas longitudes de onda. Ese objeto podemos medir, debido al control detallado de cuál es el comportamiento de la parte central, podemos medir su masa. Estamos hablando de 400 millones de masas solares. Bueno, pues hay objetos que son todavía mayores. Miles de millones de veces la masa del Sol. Todos esos objetos son lugares donde el campo gravitacional es particularmente intenso. Hay objetos más pequeños, de 50.000 masas solares, lo que llaman intermediate mass black holes, agujeros negros de masa intermedia. Y también hay agujeros negros en nuestra galaxia de unas 10 masas solares. Estos son probablemente los remanentes de una explosión de supernova. En este caso concreto, esa supernova ha explotado dejando un agujero negro en el centro después de la explosión y la compañera está alimentando el agujero negro. Se está comiendo el agujero negro a la compañera. Y en el proceso lo que produce es una acumulación de gas en ese disco de acreción y una emisión a lo largo del eje otra vez. Es decir, son microcuásares, como los cuásares lejanos pero en pequeñito, en nuestra galaxia. Todos ellos, gracias a la emisión, podemos deducir, calcular su masa. Y lo que vemos que son típicamente del orden de 10 o así masas solares.